Tú quieres saber lo que yo he pasado Yo si sigo subiendo pa' arriba A mí nadie me detendrá Yo voy a seguir luchando Atrás de mis sueños El que no apuento se puede cuidar Yo si sigo subiendo pa' arriba A mí nadie me detendrá Yo voy a seguir luchando Atrás de mis sueños El que no apuento se puede cuidar ¿Dónde están los que decían? Que yo no iba a lograr lo que quería Que dejara a todo un lado Y que cambiara mi vida Yo me hice la sorda Aquí yo estoy todavía Dándole vida al sueño que yo quería Oye, tú jamás renuncies A algo que en verdad tú quieres Es complicado esperar Pero más difícil lamentarse Nadie quiere ver tu progreso Siga adelante A que le temes A que otro palomo venga Y de ti quiera reguindarse Gente hay demás Pero reales son pocos Tanto que de mí tú hablabas Y por un like mío Te vuelves loco Pero tanqui que con el envidioso No me sofoco Si al final Tú no usas Instagram Pa' ver mi foto Ojalá en la vida Yo tener lo que yo quiero Voy a dar todo de mí Y mi familia va primero Los amigos que se fueron Para mí ya se murieron Porque si no me ayudaron Ellos nunca me quisieron Yo sigo subiendo pa' arriba A mí nadie me detendrán Yo voy a seguir luchando Yo atrás de mi sueño Yo voy a seguir luchando Vení de abajo Vení de abajo sin mi ayuda Pero estamos trabajando pa' tener éxito Y dice Ajá Yo Damari seré ese La vara de la fémina Babilón el que produce Yo en la melodía Dímelo Sammy Ajá Dímelo Vladdy Y te dije Damari Que viene tu casa pronto Yo estoy consciente Yo